A mi corazón le das tanto amor Que lo puedo cantar, que lo puedo cantar Porque traes contigo un alma Y ella sabe lo que es bueno Aunque a veces si me duele todo Borro nubarrones con los codos De esos besos no hay en el condado Sola puede más que el mundo bobo Pienso en ella cuando hago los coros Para que me salgan fundes